Hoy anunciamos la lista electoral del Partido Popular en Novelda para las próximas elecciones de mayo de 2023. La de un Partido Popular renovado, con integración de personas que han colaborado en el partido en otras ocasiones, con experiencia política y con voluntades y valores diversos. Y con vocación de gobernar, como lo ha sido el Partido Popular en Novelda. Nos sentimos orgullosos. Yo me siento muy orgulloso, de verdad, muy orgulloso del equipo que hemos conformado, del equipo que hemos reunido y del equipo que hemos generado. Un equipazo, os lo digo de verdad y desde ya y desde siempre os doy las gracias por acompañarme y por formar este gran equipo que queremos representar a Novelda en las próximas elecciones. Una Novelda para todos y un equipo entre todos para Novelda, como dice nuestro lema. Comienza un camino, continúa nuestra andadura, dando formalidad, la formalidad requerida, con compromiso, dando la cara, dando ese primer paso, el primer paso al frente donde todos nos comprometemos y donde todos queremos tener la visibilidad de partido y la visibilidad ante las próximas elecciones municipales. Un equipo diverso, unido y cohesionado, multidisciplinar, motivado, comprometido, con vocación de servicio, honesto y trabajador. Y además, hay que decirlo, con instinto ganador, porque queremos gobernar las próximas cuatro años el Ayuntamiento de Novelda. La media de edad del equipo son 46 años y la media de hijos es 1.33. Siempre en estas cosas salen decimales, aunque no se entiendan. Y como decía Mecano en la canción, solteros, casados, amantes, sobre todo enamorados de Novelda. Enamorados de Novelda y especialistas en Novelda, como dijo en esta misma sede Carlos Mazón. Vinculados y representativos prácticamente de todos los barrios de Novelda. Identificados con las fiestas de moros y cristianos, de Semana Santa, con muchas otras manifestaciones culturales, con experiencia profesional demostrada y diversa. Hay personas que trabajan en banca, personas que trabajan en asesoramiento fiscal y laboral, en la enseñanza, en el comercio, en el mercado, en comunicación, marketing, con estudios superiores, personas que trabajan en los sectores tradicionales de Novelda, la piedra natural, el azafrán, especias e infusiones y la uva de mesa. Trabajadores y trabajadoras de la piedra, del mármol y del sector de las infusiones o de la artesanía. Licenciados en Derecho, licenciados en Administración y Dirección de Empresa, graduados sociales o en Económicas. En definitiva, gente preparada y con muchas ganas de trabajar. Identificados con deportes, como el fútbol, el fútbol base, el baloncesto, con los clubes locales, atletismo o carreras. Con ingredientes que no pueden faltar, como la ilusión, hay que ser soñador, hay que tener visión y proyectar el futuro. La empatía, hay que tener la capacidad de ponerse siempre en el lugar de los demás. Y con vocación de escuchar, con cercanía, siempre cerca del ciudadano y cerca de la persona que nos demande estar cerca. Y como dijo Carlos Mazón en esta sede, especialistas en Novelda y personas con sello propio. Seguro que nuestros familiares, nuestra familia a la que le hemos ido robando mucho tiempo, estos días y más que le tendremos que pedir prestado, se sienten orgullosos y orgullosas de nosotros, de todos, de toda nuestra andadura e implicación. Hoy nos acompaña y me acompaña mi madre, yo tenía muchas ganas también de que estuviera con nosotros. Hoy cumpliría mi padre 87 años, fijaros, un día especial también para nosotros. Y lo celebramos en una sede donde creció. Esto fue un bancal más abajo de la viña de Pepote, como decían, detrás del casino. Luego fue un almacén de uvas y tomates de exportación. Y hoy generamos o queremos generar el futuro de Novelda y presentar una lista del Partido Popular. Bueno, ¿y quiénes somos? Pues estáis viendo muchas caras. Nos ha faltado alguno porque están trabajando y con sus responsabilidades no han podido acudir. Pero bueno, ahora os pasaremos a los medios de las fotos y los nombres completos de todos. Y como digo en la Novelda, ¿y tú de quién eres? Pues bueno, vais a saber rápidamente quién somos cada uno y cómo nos presentamos. Pero antes sí que quería mostrar o decir que hay muchas formas de estar en política y que no toca o no vale todo. Por ejemplo, nos ha sorprendido que desde Cultura, desde la hoja oficial de Cultura de Novelda, pues se nos invite a contar logros o hablar de los próximos cuatro años. Creo que la parte es muy bonita, es muy lícito contar lo que uno ha hecho o lo que quiere hacer, pero posiblemente no utilizando estos medios. Pero sobre todo sí que nos ha sorprendido y lo queremos denunciar públicamente desde aquí, que también desde la página de Cultura de Novelda, pues también se inicie la presentación para las próximas elecciones de un partido político, en este caso que gobierna, y que empiecen con el número 21 a presentar quiénes. Creo que esto no toca y no es de recibo. De todas formas, lo está estudiando también la Junta Electoral de la zona. Bueno, y ahora voy a nombrar a todas las personas que forman la lista. ¿Sabíais y conocíais que Vicky era el número 2, que nos acompañaba? María Victoria Céspedes González, yo soy David Beltrán Torregrosa. El número 3 es Luz, Luz Jover Pérez. Número 4, Javier Abad Miralles. Número 5, Penélope Santana Ramos. Número 6, Fabiola Udaeta Ortiz. Número 7, Antonio Ruiz Ruiz. Número 8, Irene Litarte Velda. Número 9, Josefina Sánchez Tierra Seca. Número 10, no puede acompañarnos ahora mismo, Ángel Rodríguez Olmos. Número 11, Gonzalo Maluenda García. Número 12, Luis Soler Navarro. Número 13, David Espuch Crespo. Número 14, Ana Isabel Avellán Martínez. Número 15, Gloria Escolano Abad. Número 16, Ike se presenta como Independiente. Lo dejaremos también constancia cuando demos la información por escrito. Antonio García Escolano. Número 17, Luis Miguel Martínez López. Número 18, Víctor López Seller. Número 19, Raquel Martínez Ramos. Número 20, Cristina García Ferri. Y número 21, Antonio Gómez Requena. Y como suplentes, también nos acompaña tres personas que han querido acompañarnos y avalar esta candidatura. Pues personas muy vinculadas a sectores y a diferentes oficios y personas que han hecho su carrera y han querido acompañarnos y avalar esta candidatura. La primera suplente es María Victoria Crespo Alfonso, que la acompaña José Enrique Sánchez García y José María Rivelles Abad. Muchas gracias a todos y como veis es un equipo con muchas ganas, multidisciplinar y que tenemos mucha ilusión por empezar a dar pasos a partir de hoy. Ya llevamos unos cuantos dados, pero hay mucho y mucho por hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.